que rico tarde porque no compras con cola con sabor a vainilla porque solamente lo hay en en el Burger King Burger King ¿no se dice? Burger King a ver Burger King ah no es con la O Burger King no Burger King ya me confundí eso mismo lo dije casi bien Burger King